Le damos la bienvenida a Lucas Morando, porque no está Johnny, está Lucas en el pase. ¿Cómo estás? ¿Cómo está María Laura? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Johnny estaba con la gargantita medio... no podía hablar, así que dijo no voy, con justa razón, porque si no puedo hablar, hacer un programa de tele es medio complicado, así que le mandamos un beso. Claro, beso. Hoy se tomó la radio 3T al hilo. Usted con miel, tomaba té, tomaba té, parecía un adicto al té y no pudo salvar la garganta, así que le mandamos un beso. Hay que ponerle jengibre también para curarse rápido. Pero debe haber tomado más miel que en toda su vida esta mañana. Mucha miel. ¿Usted cómo está? ¿Bien? Con muchísima información hoy, un viernes que al final resultó realmente muy, muy cargado y con esta sorpresa desagradable, de esta confirmación de que había gente que podía despedir a los familiares. ¿Qué tiene ese? Lo de Bisotti estás diciendo, ¿no? La revelación de esta señora que le agradeció a Bisotti en un acto, lo podemos ver, ¿no? Lo tenemos a mano. Dale, repasémoslo. Le agradeció poder despedir al marido, mirá. A ver. Soy Silvia Brunoldi, de la Liga Argentina de Protección al Diabético. Así que, bueno, quería agradecer dos cosas. Primero, en el marco que estamos hablando de la pandemia, quiero agradecer y felicitar a todo el foro, en lo personal, también a Carla, y que gracias a ella pude despedir a mi esposo. Y luego, el decreto que permitió que las personas pudiéramos despedir a nuestros familiares en sus últimos días. Y no quiero imaginar lo que hubiera sido la pandemia sin un Ministerio de Salud, con solo una secretaría como era. Qué increíble es el destino, ¿no? Porque esta señora no la quiso hundir a Bisotti, le estaba agradeciendo y le terminó hundiendo, ¿no? Exacto. Le quiso agradecer, fue espontáneo. Y resulta que termina siendo el testimonio vivo de lo que imaginábamos, pero no nos habíamos metido todavía en esa cuestión. No había testimonio de alguien que hubiera dicho, sí, yo lo despedí, a tres días de la despedida que no existió, que no pudo ser, entre Sol, entre Solange y Pablo Musea. Hablamos hace un ratito con el papá de Solange porque es un tema que a todos nos revuelve. Pero como nos dijo el papá de Solange recién, son miles y miles los argentinos que no pudieron despedir a sus seres queridos por decisión del Gobierno Nacional. Y por ahí uno se entera por los famosos recondos, lo hemos pasado acá, lo ha pasado Johnny, y tampoco pudo despedir al padre, un montón de gente que no pudo saludar al padre. Y esta señora le agradece a Bisotti, que dicen que hoy sororó en una reunión, creo que fue el consejo de la reunión de Cofesa, se apartó ahí y sororó en una reunión, que está muy arrepentida, pero yo no me arrepentiría de las decisiones que tomé. No parece arrepentida porque si no lo hubiera puesto en este hilo de tweets tremendo que publicó donde dijo que en realidad la señora le agradecía otra cosa, cuando ustedes lo escucharon, lo escuchamos miles de veces. Sí, claro. Y que no, que no es así, que no se politice, dice, cuando nadie está hablando de nada más concreto que despedir a la familia. ¿Qué tiene que ver con la politización? Si como recién decís, la señora lo dijo espontáneamente... Claramente, no que fue una operación de prensa, un dato de un periodista gorila, como dicen ellos, todo lo contrario. Le damos esto, ante la publicación de información falsa, dice Bisotti, sobre el acompañamiento a personas en los últimos momentos de su vida durante la pandemia, creo que es conveniente que tengamos memoria de lo que vivimos y reflexionemos, que hay que reflexionar, para dar por cerradas todas las especulaciones. No son especulaciones. No, no son. Hay una serie de tweets que hemos ido leyendo y en cualquier caso lo que ella habla es cualquier verdura lo que está contestando. ¿Puedo decirlo así? Sí, claro. Es cualquier verdura. O sea, especulaciones. No, la señora dice, gracias Carla, como bien dice Claudio Sin. Gracias Carla, gracias Carla por dejarme ver a mi marido antes de morir. Habría que ver si no es un delito. ¿Qué especulación? Yo no sé, está el doctor acá, si vos no violás una normativa del gobierno, que es que un familiar no se puede acercar a una persona con COVID si no se convierte en un delito, porque estás violando una norma creada por tu propio gobierno. Sobre eso hay una denuncia esta mañana. Hay una denuncia, también la mostramos, la denuncia de los republicanos, hay una denuncia en la justicia. Sorteada Casanelo, juez, Gerardo Polichita, fiscal. Pero bien dijimos acá con Claudio y con Gabriel que es un llamadito que haces al sanatorio UPCN y decís, che, la dejas a... Claro, se ha cerrado el doctor. Hablas con Rodríguez, es tan complicada la historia. ¿Qué te parece? Yo creo que en algún momento, sobre todo cuando cambie el gobierno, si es que cambia de color político, van a empezar a aparecer muchas más de estas cosas, de cosas que no nos enteramos, que están tapadas. La doctora Bisotti tiene 40 denuncias penales. Claro, bueno, obviamente. 40. Pero no prosperan. No le faltan cosas que aparecieron, ¿verdad? Cuando termine su gestión van a empezar a aparecer. Pero vos imaginate cuando alguien revise bien, más allá de la fiesta de Olivos, cuando revise bien las reuniones que hubo en Olivos, a algún periodista le ha tocado ir a Olivos en medio de la pandemia, nadie usaba barbijo, entraba y salía gente de todo tipo, van a empezar a trascender. Yo creo que va a haber una búsqueda de ese tipo de cosas. En el momento que la señora le pedía a su marido, ya en la Argentina había 13.800 muertos. Claro, al 24 de agosto. Que no habían podido ser despedidos. Se entregaba nada más que el cadáver. ¿Qué te parece? Y son miles. Y recién decía Pablo Muse, todos deberían denunciar. Igual, él no cree en la justicia porque no pasa nada todavía con su caso. Pero sí es cierto que tienen que alzar la voz, darse a conocer también. La crueldad que ha tenido este gobierno con las políticas durante el COVID es increíble. Una crueldad que obviamente en algunos casos es un delito, pero se cagaron en todo. La verdad que no me salió otra forma de expresarlo, no les importó nada. La fiesta de Olivos, un desastre, un desastre de la manera de Olivos. Sí, y cuando es tan sensible como perder un ser querido. ¿Qué te parece? ¿Cuánta gente se ha perdido? Todos conocemos gente que murió en la pandemia. Pero además subestimaron el tema, lo escuchamos mil veces lo de Ginés, pasaron estas cosas que no nos centramos. Por eso yo te decía recién, hay un montón de cosas que no nos enteramos. Por ahí no estaba tan claro que hubo gente como pasó con Bervisky que se vacunó en un vacunatorio VIP que haya podido visitar a los familiares cuando estaba prohibido. Gente que obviamente tenía algún tipo de contacto con el poder. Deben haber un abanico de cuestiones que se han vulnerado, que no nos enteramos, y yo creo que van a ir saliendo. Sobre todo a medida que el poder se va diluyendo. Es curioso, por eso te decía cualquier verdura, porque la persona es cercana, porque trabaja en la liga, trabaja en una de las organizaciones cercanas a Carla Bisotti, le agradece a Carla, no dice la ministra, viceministra en ese momento. Lo voy a llamar por el nombre de Pilar y no es porque la conocés. Claro, entonces... A Carlita. Se conoce por gente del palo, ¿no? Sí, ¿qué te parece? Por gente cercana. Y yo te digo que de todo es lo que más duele no haber podido despedir. O sea, lo mismo que no haber podido vacunar a la gente que murió, estos vacunados VIP. ¿Por qué de eso no se vuelve? De la muerte no se vuelve. Es un momento que no tuviste. No hay vuelta atrás. Pero escúchame, tengo una propuesta para hacerte, María Laura. Estamos a viernes. ¿No querés que compartamos como ha bautizado mi amigo Yonatambiale un par de spots pedorros para divertirnos un poco, irnos felices? ¿Tenés spot nuevo? Tenemos una fábrica, tenemos una fábrica después de una usina de barbaridades que dicen los políticos. Ahora hablamos de Moritán también, que se acaba de bajar. Ayer me encontré con Moritán, me estuvo 10 minutos convenciendo por qué iba a ser candidato a jefe de gobierno. ¿Diez minutos? ¿Cuándo? Ayer a la noche, viste, que vino acá el programa. Sí. Me explicó, ¿no? Y hoy se bajó. Voy a meterle... Y ya tenía grabado el spot para bajarse. Una cosa, un nivel de impresentabilidad descomunal. Escúchame, pará, tenemos... Necesito mostrarte algo de mi ley. ¿Conocés? Provocame, ¿te gusta? Cheguen creo que es, ¿no? Sí. ¿Te gusta? La conozco, la conozco. A ella me gusta, no, pero la conozco, pero es pegadiza. A mí me gusta Cheguen. ¿Ah, sí? Pero escúchame, necesito mostrarte esto a ver si te gusta más. Mirá. Chingles, me apuro porque hay dos millones, dale. ¿Con este teléfono? Eh, provocame. Claro, sí. ¿Soy acaso ya Sam de la música melódica de Tías? ¡Soy acaso ya Sam de la música! Vótalo en agosto, vótalo en octubre, porque estoy harto de veros. ¡Muy bien, ¿verdad? Vótame ley, ya fue. Vótame ley, vótame ley. Y que dolarice votable. Ya fue. Vótame ley, votame ley. ¡Vótame ley, sí! ¡Vótame ley! ¡Vótame ley! Bueno. ¿Vótame ley o ya fue? No, no, dolarizá, vota a mi ley. Es muy pegadizo. Ya fue, ya fue. Ya fue. Acá hay unos cámaras hacían así con las manitos. Esta es la parte simpática. Porque también tenemos una parte no tan simpática. Vos sabés que acaba de tuitear mi ley y me parece que se fue un poco al pasto. Necesito mostrarte un... Pon el tuit de mi ley primero. Pero me ibas a hacer reír. Esto es así la vida. Vos sabés que está llena de alegrías y de disgustos. Una parte de alegría y una parte de disgusto. Que te quiero compartir algo porque esto se va a hablar. Me parece a mí que se va a armar un lío terrible con lo que acaba de tuitear. ¿Tenés, Gonza, o Lula, el tuit de mi ley? Para darle un poco de contexto. Bueno. Miremos primero... ¿Para qué? Te lo voy a buscar yo acá en vivo. ¡Epa! Te lo voy a buscar en vivo porque a mí me parece que es un poco fuerte. Básicamente dice, vengo a cumplir un sueño. Dice mi ley con la famosa frase... Y sube este video. ¿Cuál es el sueño que tiene mi ley? Mira, ponelo y lo charlamos. Es un poco fuerte, ¿no? Es horrible. Es horrible. Mire, mi ley retuitea la Escuela Austríaca de Economía. Un tuit que dice, excelentes videos. La población podría, los políticos, los tiran a donde pertenecen. Y el video es un compilado de gente tirando políticos a la basura. Gente violenta, ¿no? Y mi ley pone, vengo a proponer su sueño. A mí me parece que no es el camino. O sea, vos podés ir contra la casta, pero tirar a políticos a la basura... O sea, es irte al pasto, digamos. No sé qué le estará pasando a mi ley en la cabeza. Muy violento, muy violento. Muy violento. Pero escuchame, te dije que había alegría. Había un poquito de angustia. ¿Vuelve la alegría? Volvemos a la alegría. A ver. Porque también tenemos los dinosaurios de mi ley, de estos chicos también de gelatina, que suben cosas divertidas. Mirad. ¿Qué te dije? Los que están en la radio votan a Javier Vilei. La persona que amas vota a Javier Vilei. Acompáñame, mi amor. Vamos a tirar abajo el banco central. Y el de gallina mal, ¿eh? Oh, mi amor, y a dolarizar. Si no llegas a fin de mes, poder vender un ojo en el libre mercado. Oh, mi amor, y cobrar de contado. Y cobrar de contado. En un país que pide un candidato, y se la juega siempre a todo o nada. Imagínate a Javier Vilei en la casa rosada. En un país que pide un candidato, y el único que... Son ingeniosos. ¿Eh? ¿Son ingeniosos o no? Son ingeniosos, son ingeniosos, sí. Obviamente se burlan también de mi ley con lo de los órganos y el ojo. Pero son ingeniosos y por ahí a los pibes les gustan. Vamos a tener que cobrar royalties a los chicos de gelatina que les pasamos todos los días los videos. No, ellos están produciendo. Y además no lo hacen ellos, creo. Están pasando un video viral que circula sobre mi ley. Pero también, para cerrar esta etapa de videos polémicos de candidatos, tenemos a Moreno. Más Moreno. Que le hace el peronómetro. Viste que Moreno es como un peronista de pura cepa. Y el tipo te dice qué es de peronista y qué es de radical. Yo no tengo muy claro todavía. No sé, para vos, por ejemplo, comer palta. ¿Es de peronista o de radical? Y debe ser de radical. Y claro, es medio raro. El peruca no te come la palta porque es algo muy palernitano. Es folclore, pero... Sí, pero está muy de moda la palta. ¿Está? Mírnoslo, dale. Ahora, peronista o radical. La palta. No, es radical. La polera. Radical. La mandarina. No, eso es peruca. Jesús. 10 de todos. Dormir con medias. No, es bien radical eso. El principito. Muy postmoderno ese. No, no, es el peruca. ¿El pastel de papas? No, era el plato del general. No, ese es el de peruca. ¿El mate con hierbas? Todo lo que sea, mira, sí es radical. No le aguanta la panza, tiene un problema. ¿El padel? Todo el deporte que tiene que estar armadito, es radical. Todo lo que se puede hacer cuando abrís la puerta de tu casa, eso es bien peruca. ¿El estrés? Es una enfermedad de la clase media, es así, bien radical. Los negros peronistas no nos enfermamos, nos morimos directamente. Nos jodemos a la familia. ¿Los caniches? Teníamos un problema, no tenía perón. Y capaz que era para tener los votos radicales, ¿viste? Bueno, si no fuera que Moreno es un violento y ponía una pistola en el escritorio para negociar y que entraba a Clarín y etcétera, si no fuera un violento es divertido. Tratando de limpiar, ¿viste? Un poco esa imagen y hacerse más divertido para que los chicos... Todo esto está pensado para que el público más joven te siga un poquito, claro. Igual no entiendo a la gente que duerme con medias, es raro, a mí no me pasa. Sí, pero a mí me pasa. ¿Vos dormís con medias? Algunas veces en invierno. ¿Pero y tenés frío o no tenés calificación? ¿Cómo llegamos a este tema? No sé. Escuchame, hablamos un poco... ¿Vos no dormís con medias, Gabriel? No, pero respeto a que duermo con medias. ¿Pueden pasar? No, no durmo con medias. Bueno, qué sé yo. Pero no tenés calefacción en tu casa, María. Sí, mucha, mucha. Pero viste que los pies se enfrían. Yo también siento frío los pies. Pero bueno, por ejemplo, en la palta nos dimos cuenta que, según Moreno, yo uso polera y no soy radical, no sé. Muy raro, les ponemos... Escuchame, hablamos un poco de lo de lechuga, lo del crimen, que ahora tenemos información exclusiva para contarles en un rato. Ah, bueno, no. Entonces que no se vaya Gabriel, porque Gabriel tiene los viernes una comida, ¿viste? Las caras de Jessy. No me quemé. Tiene una comida con la mujer. Me quemé. ¿Eh? ¿Puedo decirlo? No me quemé, claro. No es secreto, porque Jessy tiene... ¿Puedo decirlo? Sí, voy a hacer algo con mi esposa. Tiene una comida hace treinta y pico de... ¿Cuánto? ¿36? Sí. ¿Cuánto, Guada? ¿Cuánto tiene? ¿36? ¿36 de casado? ¿Van a comer con la mujer los viernes? O sea, van a un restaurante, ¿sabes lo que piden? Yo fui testigo. Mismo restaurante y comen lo mismo. Sí, con la perrita. Todos los viernes, con la perrita. ¿Van los tres? Sí, con la perrita. ¿Y vos le querés hablar del crimen a esta hora? Pero escucha, aprovechemos el conocimiento de Jessy, cinco minutos. Vas a llegar a cinco minutos a matar, del asado, puedes esperar. Yo feliz con Jessy, déjalo. Yo le quería preguntar, porque ahora acaba de trascender el resultado de la autopsia, de cómo mataron al empresario, lo vamos a contar acá. Acá lo hemos hablado, lo hemos mostrado. Lo han hablado. Te escuché, pero yo le quería preguntar, Jessy, algo que a mí me llamó mucho la atención. Miren que están todo el tiempo vendiendo, que hay un montón de seguridad y anillos digitales y de controles. Se supone que al empresario lo mataron en el oeste y lo encontraron en el sur. ¿Esto es correcto? Sí. ¿Cómo pueden llevar un cuerpo a una valija durante tantos kilómetros por autopistas, retenes y controles? No, hay tantos controles que detengan vehículos hoy. Hay algunos, pero esporádicos. Primero no sabemos en qué los llevaron. La única información certera acá es que el 18 de julio, que ahora parecería ser la fecha próxima a la muerte, porque la autopsia retrotrae, hacia esos días, porque el cuerpo apareció el domingo 23. El 18 de julio él se encontró en General Rodríguez en un campo con otras dos personas. Le devolvió a estas personas la camioneta que se veía, la camioneta blanca, la Robert Evoque blanca, y ahí le dieron 75 mil dólares que le debían. Y se quedó solo en General Rodríguez. No se sabe cómo volvió, a partir de ahora, recién ahora se conoce lo de la camioneta. No se sabe eventualmente cómo trasladaron el cuerpo, en qué llegó, en qué vehículo. Solo se sabe que cerca de la zona vive la trans, que se llama Chamorro de apellido, que es quien era la dueña de la valija, que es la única detenida en este momento. Esta camioneta apareció hoy, la entregó un socio que trabajaba con Santiago Pérez Algaba. Esta camioneta pertenece a una compañía de seguro, la pusieron a venta en una concesionaria en Pilar. Alguien la retiró para comprarla, y cuando estaban haciendo los trámites de transferencia, etc., aparece ahora, no vinculada al hecho, sino que es la camioneta que utilizó Pérez Algaba desde que llegó a Buenos Aires el 11 de julio en adelante. Ahí está, pará. Mirá, ahí estamos viendo la imagen de donde encontraron parte de los restos del empresario. Es una cosa increíble ver esa valija. Mirá a Fulsi, porque mirá, acá encontraron al empresario. Parte. Parte, parte del empresario. El torso, ¿no? ¿Estaba ahí o la cabeza? No, el torso. El torso. En tres días se encontró, domingo, lunes y martes. En tres días he parado en el arroyo, en Ingeniero Bungel, que es donde unos chicos jugando hablan de esto. Lo importante es la autopsia, que vos seguramente después la van a detallar, Lucas. Habla de los disparos, habla de cuál fue la causa de la muerte, cómo fue el tema del desmembramiento. Y de la data. El descuartezamiento y fundamentalmente la data de la muerte. Me sorprendió, te quería preguntar, antes de liberarte para que vayas a comer, que dice que los disparos fueron por la espalda y de abajo. Sí. ¿Eso es porque estaba arrodillado? ¿Cómo haces para disparar bien de abajo? No, por la altura. ¿Por la altura? Porque Pérez Agaba medía 1,82. Mirá. Y pesaba, según la autopsia que le dimos con Claudio, unos 107, 110 kilos. Era grande. Claro, era alto y los disparos se presumen que fueron mientras estaba parado, de alguien de menor estatura, que disparó y por eso fueron de abajo hacia arriba. Podemos comparar. A distancia, porque la pericia... No fueron de cerca, no le apoyaron el arma. No, no, la pericia, los autopsiantes y los médicos lejistas determinan, de acuerdo a los rastros que quedan, la cercanía de los disparos. Y quedó confirmado que murió por los disparos, porque se ahoga el culo por la sangre que salió de los pulmones y después lo descuartizaron. Correcto. Esto es lo que determinó la autopsia, que se conoció, como bien decías hoy. Ahora te quiero hacer una pregunta más, si te parece, María Laura, pero compartimos todos unos audios de lo que decía Alvarra Brava, uno de los que lo amenazó. Bienvenido al infierno. Bueno. Bienvenido al infierno. Ok. Nos vemos prontito. Dale. Y ahí yo me voy a sacar toda esta espina que tengo cruzada en la garganta y todo el veneno que yo tengo, que en vez de tomar una pastilla, tomo dos, tres para dormir. Yo tomo más que vos. Y cuando yo haga lo que tenga que hacer, cuando yo haga lo que tenga que hacer, ahí voy a tener paz. Porque ahora no tengo paz. Porque sos un boludo, porque yo no te hice nada. Si yo te quiero pagar. No tengo paz, no tengo paz. Ahora, si a vos te saca la paz, la plata... Mirá, te lo voy a decir de frente más. La única manera que yo no te busque más a vos es que me mandes a alguien con la plata que me debes. Va a ser así. Pero si me dejas trabajar, porque no puedo ir... Bueno, mañana mandame la plata que me debes con alguien. Y se terminó el problema. Pero mañana, ¿dónde querés que la saque? Te hago una pregunta. ¿Dónde querés que la saque mañana? Si donde voy me tengo equipo que supuestamente me quiere matar. No, no es tu problema. Yo cuando la necesitaste, yo la saqué. No te pregunté de dónde querés que la saque. Te la llevé. Yo cuando vos me la pediste, yo te la llevé. Esta es la principal hipótesis, ¿no, doctor? ¿O no? Es una. Ahora, la sección acústica de la Policía Federal tiene una sección que se llama Acústica Forense, que fue creada en los tiempos de los secuestros extorsivos porque se analizaba la voz para ver si era determinada banda la voz de uno de los secuestradores. Están permitiendo la voz. Esta parecería ser, igual que otra, la voz de Gustavo Iglesias, el vinculado a la barra de boca que se puso a derecho junto con su hijo Nazareno. En el otro audio dice, soy Gustavo Iglesias. Pero sabés que con todo y es y que hay un montón de amenazas. 200 mensajes. Aparte de la cosa, el celular no apareció, con lo cual alguien está filtrando los mensajes en las redes. Que encima son mensajes grabados. Correcto. Esto no es un audio de WhatsApp que le mandan, es un diálogo. Claro. Alguien que hablaba con él grababa los mensajes y alguien decía... La justicia está recogiendo los audios a través de lo que los medios pasan o las redes sociales, porque no está secuestrado el celular. No apareció, al igual que la mascota. Y no está claro, porque si vos amenazás a alguien, no está claro que se aprueba de un homicidio. No, no, se presentó, se puso a derecho, le tomaron declaración testimonial a los dos. Pero hay otra pista que vincula a otra persona y otro escenario que es el escenario narco. Eso te iba a preguntar. Porque la forma en que lo mataron, digamos, y cómo lo descuartizaron, no es de delincuente común. No, no, en absoluto. Ya con los dos tiros, con los dos disparos estaba muerto. ¿Un ajuste de cuentas común y corriente no se hace así, digamos? No, no. No se corta en pedacitos una persona. No, no con esta hazaña. ¿Y vos qué pensás, que hubo un tema narco? Los investigadores hablan de la pista de la deuda, la pista de las criptomonedas, el dinero que debía, etcétera, etcétera. Y por otro lado, hablan de una pista narco, hablan de un vínculo, hablan de dos personas, Esteban Tulli y Julio Kassman. Esteban Tulli es el suegro. Están detenidos ambos por narcotráfico en un procedimiento de la policía de provincia hace un año. Esas son las dos miradas. ¿Qué es un ajuste de cuentas? No hay ninguna duda. Y que con esto quería mandar un mensaje, tampoco. Seguramente a otro. Cuando se avanza un poco, veremos a quién son los mensajes pagados o terminás como Pérez Agaba. Recontra escabroso el caso. Muy escabroso. Hace muchos años que no se veía... Bueno, eso te iba a decir. Yo no soy especialista en esto, pero que aparezca alguien adentro de una valija... Generó mucha intriga también, investigativa para la DDI de Montegrande, de la policía de la provincia que está trabajando, y para el fiscal Marcelo Domínguez. Es un desafío también para ellos reconstruir de atrás y hacia adelante, de la aparición del cuerpo y de acá para atrás, digamos, empezando a conocer quién era Pérez Agaba y quién podía tener interés en terminar con su vida y no solo matarlo, sino después de cuartizarlo. Ahora, la última vez que se lo vio, Gabriel, fue ese domingo 18. Un miércoles 18. Ah, miércoles 18. En General Rodríguez. Era miércoles. Ese fue el último día que se lo vio con vida. Por lo menos que aportan dos testigos. Que le entregaron la camioneta, devolvió plata y se quedó solo en General Rodríguez. Y justo parecería ser por los días para atrás de la autopsia... El que murió. O si no fuese día, el día siguiente, pero podría ser el día de la muerte. ¿Qué pasó en General Rodríguez de ahí en adelante? Bueno, ahora se están mirando las cámaras, el acceso oeste... Bueno, ahora se está analizando a partir de la camioneta, que ahora se conoce cuál es. Se puede empezar anillo digital, etcétera, a poder trazar alguna línea, por lo menos, de circulación de la camioneta. Ahora, en un ratito, les vamos a contar. Tenemos acá parte del resultado de la autopsia para dar algunos detalles, además de los que ya adelantó también, Jessy. Gracias, doctor. Por favor, buen programa. Escúchame, María Laura. Yo sé que ya es hora de liberarla. Yo creo que sí. Porque usted también tiene que irse a comer y tiene una familia. Por supuesto, me están esperando. Pero una sola cosa antes de que te vayas. Viste que hoy Massa, obviamente, vendió lo del fondo monetario. Ahora lo vamos a charlar con Sofía Diamante, que tiene la mejor data del tema, de qué significa para nosotros. Porque, al fin y al cabo, todo esto tiene que ver con nosotros, si dio estabilidad en el dólar o no. Te quiero mostrar, porque hoy habló Massa hace un rato. Y arrancó con el kinerismo explícito, pero el gobierno anterior... Entonces le pusimos un contador de Apero Macri a Massa. Lo compartimos y te libero, si te parece. Dale. Gracias, dale. Miremos esto. Nos dejaron a la Argentina con un ancla de 45 mil millones de dólares de deuda. Nos dejaron a la Argentina con 33 mil pymes menos. Nos dejaron a la Argentina con 250 mil empleos menos. Nos dejaron a la Argentina con su deuda en peso defaulteada. Nos dejaron a la Argentina con los jubilados sin programa de medicamentos. Nos dejaron a la Argentina sin las computadoras de nuestros pibes. Nos dejaron a la Argentina sin la beca de nuestros estudiantes. Y ahora nos quieren dar clases de cómo gobernar. Enfrentamos la pandemia, la guerra, la peor sequía de la historia. Y acá estamos, de pie, para construir el futuro de nuestra patria. Bueno. Siempre la culpa es del otro. Siempre. Siempre. Cada vez que no tenés argumento, la culpa es de otro. Distraes de esa manera porque ¿qué vas a decir? Dupliqué la inflación. Es más, viste que hoy dijo también que era el presidente que iba a luchar contra la inflación. Pero si él tiene que hablar de lo que logró, ¿qué va a decir? Dupliqué la inflación. Es increíble porque ¿cuáles fueron los éxitos de la gestión? Todos los indicadores están peor. Peor que Guzmán, que lo limpiaron por inoperante, en teoría. No tengo un dólar en el Banco Central. Dupliqué la inflación. Ahí creció el empleo en negro. Eso es lo que tiene que decir. O sea, si no tenés nada para mostrar, la culpa está fuera, ¿no? María Laura, muchas gracias. No. Por haberte quedado. Fue un placer. Muy buen programa. Ahí veo a María Julia y le mando un beso para acá y a Sofía. Está la doctora María Julia Libán acá. Muy bien. Sí, exactamente. Ahora vamos a charlar con ella. Está llegando, creo, Fernando González. Tenemos un especialista para hablar del caso. Y está la gran Sofía Diamante. Ya con eso estamos. La gran Sofía. Gracias, María Laura. Nosotros antes de empezar...